La recomendación que la trae a usted la editorial Universidad de Costa Rica esta semana es el libro titulado Obra guitarrística de Abelardo Lalo Álvarez, del autor Randall Dormond Herrera. Abelardo Álvarez Berrocal, conocido como Lalo Álvarez, fue un guitarrista y compositor costarricense nacido en la ciudad de Alajuela a finales del siglo XIX, que desarrolló su obra principalmente en la primera mitad del siglo XX en su ciudad natal. Lalo Álvarez se constituyó en el primer guitarrista costarricense del que hasta ahora se tiene noticia en escribir y ejecutar música original para este instrumento. Este libro lo puede conseguir en la librería UCR al costado sur del edificio Zapriza por un precio de 5.000 colones. Para consultas o pedidos recuerde que puede llamar al número de teléfono 25 11 58 58 o bien búsquenos en Facebook con el nombre de librería UCR.